Música Que rejuntos sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traemos una nueva edición de como ganar muchos tickets En esta ocasión vamos a jugar la maquina de Space Jump Música 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 Hace mucho que no hacíamos videos de como ganar muchos tickets Y el día de hoy vamos a cubrir esta maquina de Space Jump Es una maquina sencilla, esta divertida Y en realidad el que les va a dar el tutorial es Polo Porque el es el que mas la domina De hecho intentala ganar tu una o dos veces Y viendo tu tutorial voy a intentarlo yo, ok? Va, entonces bueno Esta maquina primero que nada les voy a explicar en que consiste Polo se va a poner en esa plataforma ahí Y va a estar saltando Esos saltos van a impulsar a esta navecita a subir Así como está subiendo en este momento Y está parpadeando mucho, me va a dar epilepsia Ok, va a subir esta navecita Y lo que quieres es que esta flecha que está aquí Marquee bonus Así es, esa termine en la línea de bonus Que es una línea muy delgadita Es solamente ese rango que está ahí Y terminando en ese rango de bonus Te llevas el bonus que hay ahí En este caso ahorita está un acumulador de 68 tickets Lo que hemos notado mucho es que En esta maquina muchas veces vemos que no saben en realidad de que se trata Y solo saltan y saltan y saltan Y eso hace que la nave llegue hasta mero arriba Y pues se ganan 20 tickets nada más Porque creen que es tratar de hacer que la nave llegue hasta arriba Pero no Es tratar que la nave termine en esa ranurita Como quien dice Vamos a ver en cuántos intentos te lo llevas Échale Y bueno, esa navecita Este, no dije Pero tiene un contador de 20 segundos Al terminar esos 20 segundos Donde quieres terminar es en esa ranura de bonus Ah, mira El acumulador es de 69 Ahí están los 20 segundos Voy a... A mí me gusta Que la flecha Llegar lo más rápido posible arriba Arriba de bonus Arribita de bonus Ahí dejo de saltar Para que se pare la nave Y ahorita va a empezar a bajar Uy Uy, se quedó muy cerca Pero no se lo llevó Ok, primer intento fallido Pero quedaste muy cerca Sí, entonces Cuando empiece a bajar la nave Tú lo que tienes que hacer es saltar poquito Para que vuelva a subir Y mantenerlo justo en la línea A ver, échale Entonces, bueno Olo dice que a él lo que le gusta es Poner la flechita arribita de bonus Y luego soltarlo Ok, ahí está ya Arriba de bonus Un saltito más Y cuatro Tres Dos Uno Oh, sí se lo llevó la segunda Ok Llévatelo una segunda vez Y luego lo intento yo Ok 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 Y bueno, pues la máquina baja a 50 tickets Una vez que se llevan el jackpot Así que bueno Intenta llevártelo una vez más Y luego lo intento yo Para ver si yo aprendí con tu Ah, ok Se baja a 50 Pero pues en cuanto alguien juega Se pone en 51 Entonces bueno Primer intento después del jackpot de polo Y lo que dijo es Lo sube arriba de bonus Ahí está arribita de bonus Y el contador está en 6 segundos Y luego es mantenerlo así Y no soltarlo y Ay, muy cerca vato Pero cerquísima Es más Para tu segundo intento Me voy a hacer más para atrás Para ver cómo saltas Y cuándo dejas de saltar Y todo eso Y bueno Ahí va 20 segundos en el reloj Ahí está saltando 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 Más o menos por ahí va a dejar de saltar Porque ya tiene suficiente impulso la máquina Ya está arriba del bonus Saltos pequeños para mantenerla Saltos pequeños para mantenerla Y ahí está A toda la segunda 52 tickets a la segunda O sea que los dos te los llevaste En dos oportunidades A ver Bueno, entonces es mi turno Voy a intentarlo yo A ver si lo puedo ganar fácil Después del tutorial de polo Yo esta ¿Me he ganado el jackpot? Creo que una vez Alguna vez, ¿verdad? Pero en realidad no soy bueno No soy tan bueno como polo Para mantenerlo ahí Pero bueno Vamos a ver si Con sus indicaciones Lo puedo hacer Ok, ya empezó el timer Salto, 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 salto Y aquí lo suelto Y arriba del bonus Y me mantengo ahí ¿No? Ok Oh, ya la primera Ok, pues sí Jalo el tutorial 50 tickets a la primera Este Me lo llevo a otro Bueno, a ver cuánto me tardo Porque puede que sí haya sido Mucha suerte Que me lo llevas a la primera Y vamos a darle a iniciar Boom A ver si sí jala Entonces salto Y más o menos Por ahí Por el 10 Yo vi que polo dejó de saltar Así que fue lo que hice yo Hace rato Ahí dejó de saltar Quedan 10 segundos Y estoy arribita De bonus Ok Lo mantengo arribita Y 3 segundos 2, 2, 1 Pero muy cerca Casi pesando la línea Ok, pues ya no lo gané Otra vez a la primera Vamos a ver si me lo llevo a la segunda Por 52 tickets ¿Por qué hice 51? Ahorita con Bueno Ok, en fin Ahí dejo de saltar Arribita Ok Arribita Arribita Ay, me pasé Sí, di un último salto Que no había dado A ver, a ver Último, último, último Ok, tercer intento Después de que me lo gané a la primera Vamos a ver si en esta se arma Pero estoy quedando muy cerquita Estoy quedando Que Nada A poquito abajo A poquito arriba Así que bueno Estoy cerca Y Baja Ok, lo subí de más Ahí está Ok A la tercera Sí me lo llevé 52 tickets más a la bolsa Y bueno Pues ese es el tutorial De la máquina de Space Jump Es una máquina Que ya ya poteamos Cuatro veces En Unas ocho oportunidades Entre Polo y yo Así que bueno Es una máquina fácil Si quieres ver Alguna otra máquina En esta serie De cómo ganar muchos tickets Házmelo en los comentarios Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!